Y cambiando totalmente de tema, el COVID está de regreso en Nuevo León con repunte de casos. Escuche con atención la siguiente información. En Nuevo León se soluciona un problema y llega otro, debido a que el sector salud nuevamente presenta focos de alerta por un repunte de casos de COVID-19, en el que según datos del Sistema de Epimedología Nacional, el último recuento hecho en la entidad revela que el 2024 tiene 594 casos y 11 defunciones. El registro de las últimas cinco semanas, de acuerdo a este sistema federal, muestra un aumento, el cual coincide con el periodo vacacional, en el que los destinos preferidos de los regiomontanos es la Unión Americana y destinos turísticos en las costas del Caribe y Pacífico Mexicano. De los 17 casos que Nuevo León presentó en la semana 24, solo el recuento 25 se presentó un número cercano con 15. Después, el incremento fue considerable, con 34 en la 26, 44 casos en la 27, mientras que en la semana 28, la última registrada, se disparó con 85 casos. Aunque se posiciona como el cuarto puesto nacional, los centros de salud han comenzado a emitir recomendaciones, entre ellas, el uso de cubrebocas en los espacios de espera, como en consultorios. No obstante, transportes públicos como comercios, las restricciones no han regresado. A nivel nacional, son 8,540 casos registrados en este año, tras sumarse 465 personas infectadas en este último registro, el cual destacan estados como Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, que están por encima de las cifras que presenta Nuevo León. Para Imagen, José Antiveros.